qué dice mi gente bonita la página de huellas bienvenidos a un nuevo vídeo bueno la verdad es que vamos a hacer un vídeo hoy porque nos invitaron a compartir en la parte en parte de la grabación de lo que fue la filmación del vídeo de lo que va a ser el vídeo de emmanuel el vídeo y se trata que vamos a ir a acompañar a emmanuel en la filmación de su vídeo respect así que hacia allá vamos esperamos que ustedes puedan disfrutarlo mucho un vídeo que está pronto va a salir y espero que disfruten estos tomas que hicimos para ustedes para que puedan sentirse parte de la barra que se ve para que la canción está buenísima y apóñenlo bastante y cuando ya salga también así es entonces los dejo con esto que sigo por aquí y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.